Con el compromiso de dedicar su vida para ayudar al prójimo, aliviar su dolor y auxiliarlo en todo momento, jóvenes estudiantes del Instituto Alameda AC recibieron el título que los acredita como licenciados en enfermería. En la ceremonia de graduación se contó con la presencia de la doctora María de Lourdes Esparza Varela, madrina de generación, del diputado electo Rodrigo Cervantes Medina, del director del Hospital General de Rincón de Romos, doctor Eduardo Rodríguez Gómez y del rector del Instituto Alameda, maestro José Luis de Lira González. Durante el evento se llevó a cabo la significativa ceremonia del Paso de la Luz, establecida para recordar que las enfermeras son ángeles guardianes que rondan en los hospitales cuando todos los médicos se han retirado y la oscuridad cae sobre los enfermos, según explicó la doctora María de Lourdes Esparza Varela. Al recibir la luz, a las nuevas enfermeras les fue impuesta también la capa, por la cual se les recuerda el peso de la responsabilidad que a partir de hoy tendrán sobre sus hombros. Al dirigirse a los presentes, el rector del Instituto Alameda, maestro José Luis de Lira González, hizo notar que hoy se ha roto un paradigma y la licenciatura en enfermería no es sólo para mujeres, sino también para hombres con un gran corazón, con mucho humanismo, bondad y generosidad. En este sentido, el diputado local electo, Rodrigo Cervantes Medina, felicitó el esfuerzo del Instituto Alameda, de sus directivos y trabajadores, por sacar adelante de manera exitosa un proyecto educativo de esta magnitud.